Estar buscando la verdad, que la luz me guíe sin dudar Oculta estaba en este laberinto sin fin Por un destino que alcampar, que no vi por culpa del temor La lluvia ya no me alejará del resplandor Voy a ponerme a prueba Mi voz será escuchada Atentos tenemos que estar para empezar la historia Que a la campana empezaremos Quisiera que el mañana de este mundo sea igual Aquel cielo que en tus sueños pude conocer El corazón y el amor van a demostrar que el milagro de la convicción No es más que solo fe Quisiera que el mañana de este mundo sea igual Aquel cielo bajo el cual muy pronto estaré Yo seguiré soñando que hay un futuro lleno de luz que alguien me escribió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!